Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones. La familia Rosario se aglomeró hoy frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de la puesta en libertad del abogado Johnny Portorreal, acusado de estafar a cientos de personas portadoras del apellido Rosario. Sin embargo, los Rosarios se dividieron en dos bandos, uno identificado como camisetas blancas y carteles exigiendo la libertad del abogado, mientras que la otra se dio cita para externar su negativa de que la jurista salga en libertad sin antes determinar su inocencia en los tribunales. En otro tema, la División de Investigaciones Criminales de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional apresó a un hombre vinculado junto a otros individuos prófugos en la Comisión de Atracos a mano armada en esta región del Cibao. Osiris Rafael Delgado Caraballo, de 30 años de edad, residente en el crucero del municipio Jarabacoa, tenía cuatro armas de fuego, tres chalecos antibalas y pertecheros militares con insignias de la DNCD, utilizadas en asaltos y atracos según investigaciones preliminares. En otro tema, la Confederación Dominicana de Transporte y Taxistas Turísticos garantizan hoy la seguridad de los turistas que abordan sus unidades en puertos y aeropuertos del país tras sostener una reunión con el Gabinete de Turismo y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El presidente de la entidad, Santiago Zamora, aseguró que sus afiliados están comprometidos con brindar un servicio de calidad y eficiente a los viajeros que visitan la República Dominicana. En las económicas para seguir ayudando e impulsando la inserción laboral entre los participantes de Súperate, el principal programa de asistencia social de la presidencia llama la convocatoria presencial para la Feria de Empleo Súperate 2022, que se realizará el 14 de julio en el Salón de Eventos de la Plaza Comercial Zambil. Más de 15 empresas nacionales recibirán su STAMS las nuevas solicitudes de los postulantes que optarán por vacantes en las áreas administrativas y operativas. Súperate bajo la Dirección General de Gloria Reyes realiza esta convocatoria en alianza con el Ministerio de Trabajo, el Banco Mundial y también el llamado en abierto público en general. Sin embargo, está especialmente dirigido a brindar oportunidades de empleo a participantes del programa residente en Santo Domingo Norte, Este, Oeste y el Distrito Nacional que han finalizado el ciclo de acciones formativas técnicas vocacionales impartidas por el Infotep. En otra información, el gobierno informó este viernes que mantiene sin variación los precios de los hidrocarburos a nivel del día 4 de marzo de este año, lo cual ha destinado solo para la próxima semana un subsidio extraordinario de $1,080 millones de pesos, según informó el viceministro del Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín. Explicó que el precio internacional del petróleo de Texas, de referencia para el mercado dominicano promedio de los $104.4 dólares para una nueva disminución con relación a la semana pasada de un 3.9%, lo cual resulta una noticia moderantemente alentadora. En las internacionales, algunos fragmentos de un artículo publicado por el tabloide británico de Daily Mail eran difamatorios contra el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel, que consideró el viernes el Tribunal Superior de Londres el fallo a su favor. El príncipe Harry había iniciado en febrero una acción judicial contra la plataforma informativa tras un artículo de Mail on Sunday, la edición dominical de ese diario. Según su defensa, el artículo acusada falsamente al duque de susto y de haber mentido de haber intentado manipular la opinión pública clínicamente y de haber tratado de mantener en secreto su recurso contra el gobierno chileno para intentar obtener protección policial en el país. En otra información, el ex primer ministro japonés, Chino Abe, falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón, según informó hoy el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Abe, de 67 años de edad, fue víctima de varios disparos mientras pronunciaba un discurso hoy en la calle ante de los comicios parlamentarios que se celebraban este domingo en Japón y su partido informó de su fallecimiento tras anunciar previamente los médicos a cargo que se encontraban en parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos del hospital universitario narra que el funcionario falleció a consecuencia de heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón. Explicaron que se encontraba ya sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas. Vamos a una breve pausa comercial. Al regreso. Pujols y Cabrera al juego de estrellas invitados por el comisionado de béisbol. Solicitan prisión preventiva contra Mami Jorda.